Estas son las cosas más incómodas que nos han pasado A Santi Y a Andrea Una vez a Andrea se le declararon enfrente de toda la secundaria De todos los niños Y le dije que no Y a Andrea le dijo que no al pobre chico Todos me volvieron a ver así La semana pasada Santi estaba saludando a alguien en una fiesta Y lo saludó de vuelta Pero nos dimos cuenta que estaban saludando al que estaba atrás de Santi Se taparon todos Una vez a Andrea en su primer día de clase se equivocó el salón Se dio cuenta media hora después el profesor la sacó porque esa no era su clase Sí, fue horrible Un día cuando Santi estaba en segundo de primaria Se rió tanto y se orinó encima Güey, es que quedé a ver que te rías un chingo y no te puedes aguantar Todos lo vieron ¡Bye por parte 2!